Ya llegó el compa Enrique y yo lo que quiero saber son los detalles de la próxima pelea de Julio César Chávez. Con calma y amanecemos, comadre. Hola, mi gente linda del noroeste. Hoy es un día especial, ya que mi hermosa luna cumple años. Asimismo, el jugador estrella de los tres blazers, la Marcus Aldrich, también tiene su diablo el día de hoy. Pero, ¿qué tal si mejor? Vámonos recio con la información. Iniciemos en el mundo de las trompadas, donde se sigue poniendo calientita la pelea entre el hijo de la leyenda, Julio César Chávez Jr. y el che boludo Sergio El Maravilla Martínez, la cual se llevará a cabo el 15 de septiembre en Las Vegas. Y mientras El Maravilla dice que noqueará al mexicano en el onceavo asalto, Chávez Jr. dice que cantará el himno nacional mexicano y que ese día se convertirá en el mejor del mundo. Además, el triunfo sería un buen regalo para su padre, quien acaba de cumplir 50 años de vida. Ya veremos, dijo un ciego. Mientras en el fútbol mexicano, a tan solo unos días de que arranque la flamante Liga MX, los Pumas del Pedregal terminaron con un triunfo su preparación ante el equipo cafetero nacional de Medellín y los dos artilleros de los mininos, el Tito Villa y Martín Bravo, quien ya está recuperado, al parecer estarán listos para rugir con muchos goles para la escuadra universitaria. Los Pumas abren la temporada este sábado cuando visiten a los zorros del Atlas. Y pasemos al deporte blanco, ya que mi compadre español Rafael Nadal anunció que no podrá competir con su país en los Juegos Olímpicos debido a problemas de salud. El de Monacor dijo que no se encuentra en condiciones de competir y que este es uno de los momentos más tristes de su carrera, ya que esta justa era una de sus mayores ilusiones en la vida. Mientras en la NBA, la telenovela francesa terminó con un final feliz en el equipo de los Tres Blazers luego de que el Franchois Nicolas Batum se arreglara con el equipo. El día de hoy, el paisano de Napoleón Bonaparte estampó su firma y quedó comprometido con el conjunto de Portland por cuatro temporadas más por una suma que no se dio a conocer. El dueño de los Blazers, Paul Allen, le dio la bienvenida en un mensaje de Twitter y le deseó buena suerte en las Olimpiadas. Y en más de los Blazers, la directiva anunció otra contratación y ahora se trata del veterano jugador de 30 años, Ronnie Price, quien jugó para los soles de Phoenix la temporada pasada. Además, se confirmó el buen estado de salud del jugador Nolan Smith, quien fue hospitalizado después de recibir un codazo en el partido ante los Rackets de Houston. Y en la MLS, los teamers de Portland enfrentaron a la Chivas USA. ¿Y qué creen? Pues sí, le atinaron, perdieron nuevamente. Al parecer, el cambio de entrenador no le ha servido de mucho al conjunto de Portland, ya que no sabe cómo defender y mucho menos cómo anotar en los partidos de visitantes. Y en esta ocasión, cayeron por la mínima diferencia con un gol por cero, con una anotación de Miller Bolaños a los 16 minutos. Portland sumó su sexto partido de Fuereños sin conseguir gol. Y ya no sé con quién recomendarlos, porque mi compadre, el brujo mayor de Catemaco, Veracruz, no los supo curar. Por su parte, los Andres de Seattle recibieron al campeón europeo del Chelsea en un partido amistoso de la World Football Challenger 2012, en el cual el equipo inglés vacunó al equipo de la MLS en cuatro ocasiones y los venció cuatro por dos con un doblete de mi compadre colombiano, Freddy Montero. Lástima, Margaritos. Y terminamos con el fútbol salvadoreño, los cuales hicieron oficial el día de hoy la contratación a la dirección técnica de la selecta, al mexicano Juan de Dios, el cuate Castillo, quien además supervisará las selecciones inferiores. A ver cómo le va, si no, que le pregunten a Hugo Sánchez. A ver cómo te va a ti en la fiesta de tu hija. Felicidades, Enrique. Estoy súper emocionado porque mi adoración, tú sabes. Y muy contento de ella, le canté las mañanitas. No sé a quién le sacó lo inteligente, porque esa niña... A mí, pues a quién más, por favor. Amigos, buenas noches, así terminamos esta edición de Noticias Noroeste. Un beso para mi luna. Bye, bye.